Saludos y bienvenidos a este su espacio, el Senado a la Vista, donde cada semana les llevamos este resumen sobre todo lo que acontece en el Senado de la República Dominicana, iniciando con el Congreso Nacional Constituido en Asamblea Revisora, que concluyó los trabajos de primera lectura del proyecto de reforma constitucional, además del presidente Ricardo de los Santos, quien recibió al ministro de Trabajo, quien a su vez le entregó el proyecto de modernización del Código Laboral de la República Dominicana. A esto también agregamos nuestro programa de visitas guiadas, importantes actividades de sensibilización en el mes de octubre y mucho más. Verá usted en el desarrollo de este su espacio, el Senado a la Vista. Yo soy Jennifer Ruiz, comenzamos. El poder legislativo es uno de los poderes fundamentales de nuestra dominicalidad. El Senado de la República Dominicana es el pilar de nuestra democracia. Desde sus inicios, ha sido testigo de momentos trascendentales en la historia del país. Hombres y mujeres comprometidos con la continuación del progreso y la justicia de nuestra nación. Con valores arraigados en la libertad, la igualdad y la solidaridad, el Senado de la República Dominicana se prepara para escribir un nuevo capítulo en nuestra historia. En este viaje hacia un mañana más próspero y justo para todos los dominicanos, construyamos un país que nos llene de orgullo y esperanza. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente. El Congreso Nacional Constituido en Asamblea Revisora concluyó los trabajos de primera lectura al proyecto de reforma constitucional en una asamblea presidida por el asambleísta Ricardo de los Santos. Veamos los detalles. Dando cumplimiento a la ley 6124 que declara la necesidad de reforma constitucional, se convocó a la Asamblea Nacional Revisora, cuyos trabajos se hicieron el pasado 7 de octubre, la cual tiene como presidente Ricardo de los Santos y como vicepresidente Alfredo Pacheco, por su condición de presidente del Senado y presidente de la Cámara de Diputados respectivamente. En un primer día de sesión fueron modificados el artículo 81, que reduce a 158 el número de diputados o diputadas territoriales, también quedando igual la matrícula de cinco diputados nacionales y el mismo número de siete para los diputados y diputadas de la diáspora. De igual modo, se dio aprobación a los artículos 166 y 167, con modificaciones versas sobre la representación permanente de la Administración Pública ante la juridistinción contenciosa administrativa, mientras que el 167 establece que la oficina del abogado general de la Administración Pública es una dependencia del Poder Ejecutivo organizada de conformidad a lo establecido con la ley, mientras que el artículo 169 versa sobre el registro de extranjeros nacidos en territorio nacional. En tanto que en los artículos 170 y 171 se otorgan mayores niveles de independencia al Ministerio Público, al tiempo que la propuesta para la escogencia a Procurador General deberá ser presentada por el Consejo Nacional de la Magistratura. Más adelante, los asambleístas dieron acogida a los artículos 178 y 179 relativo a la integración del Consejo Nacional de la Magistratura, estableciendo la exclusión del Procurador General del referido organismo y la inclusión al mismo de un miembro del Tribunal Constitucional. De igual manera, la Asamblea Revisora votó de manera favorable a la modificación del artículo 209 de la Carta Magna, con el cual se unifican las elecciones presidenciales, congresuales y municipales. Además, en la modificación al artículo 268, refiere la forma de gobierno y reglas de elección presidencial. Mientras que en el artículo 274 sobre periodo constitucional electivos, se fijó que cada mandato culminará el 16 de agosto de cada cuatro años, incluyendo las autoridades municipales electas. Así también, la Asamblea Revisora dio acogida a un nuevo artículo correspondiente al número 278, el cual establece que ningún funcionario de elección popular podrá beneficiarse de una reforma constitucional durante su mandato. Finalmente, fueron conocidos y eliminados unos 19 artículos transitorios correspondientes a la Constitución del 2010 y 2015. Varias comisiones de trabajo se reunieron durante esta semana para dar continuidad al análisis de importantes iniciativas de ley como las que veremos a continuación. Veamos. En las diferentes jornadas de trabajo de las diferentes comisiones, se da seguimiento a la iniciativa que plantea la modificación a la Ley de Movilidad y Tránsito por parte de la Comisión Permanente de Transporte y Telecomunicaciones de esta Cámara Alta. Mientras que en otro orden, la Comisión Permanente de Educación Superior recibió y escuchó al licenciado Rafael Félix en su condición de director del ITLA, relativo al PISA legislativa que busca establecer los lineamientos para las políticas públicas orientadas al desarrollo, uso, regulación e implementación de la inteligencia artificial en la República Dominicana. En tanto que de su lado, la Comisión Especial, que tiene a su cargo la evaluación de aspirantes y suplentes de la Junta Central Electoral, iniciará el próximo lunes 14 las entrevistas para postulantes para la integración del órgano comicial que regirá del 2024 al 2028. Con la aprobación de un conjunto de piezas legislativas de alto interés para la Nación Dominicana, se llevaron a cabo los trabajos de sesión que presentamos en el siguiente resumen. En los trabajos de sesión correspondientes a esta semana, el presidente del Senado, senador Ricardo de los Santos, dejó conformada una comisión especial que dará seguimiento al proyecto de reforma laboral depositada ante el Senado de la República procedente del Poder Ejecutivo. La referida comisión está integrada por los senadores Rafael Barón Duluc, quien la presidirá, y la complementan los legisladores Pedro Catrín, Santiago Zorrilla, Antonio Taveras, María Mercedes Ortiz, Antonio Marte, Omar Fernández, Cristóbal Venerado Castillo y Eduard Espíritu Santo. El Pleno dio acogida en segunda lectura al proyecto que declara el 23 de septiembre de cada año Día Nacional del Pelotero, en honor a don Osvaldo José Virgil Pichardo, quien tuvo la distinción de ser el primer dominicano en jugar en las grandes ligas y quien falleciera recientemente, por lo que en esta iniciativa se honra a su memoria proponente del senador Franklin Romero. Así también fueron aprobadas un conjunto de resoluciones entre las que se encuentran la que solicita al ministro de Administración Pública, Sigmund Freud, ordenar la instalación de puntos GOP en la provincia Sánchez Ramírez como herramienta que simplifique y facilite el acceso a la población a los servicios gubernamentales, iniciativa de la autoría del presidente del Senado, Ricardo de los Santos. Además, la que establece un acuerdo entre el Gobierno de República Dominicana y el Gobierno de Kazajistán sobre exención de visas para titulares de pasaporte ordinarios remitida por el Poder Ejecutivo. Más otra que solicita al presidente Luis Sabinader instruir al ministro de Salud Pública y Asistencia Social y al Consejo Integrado del Centro de Atención Integral para la Discapacidad para la instalación de un centro CAID en el municipio Consuelo, provincia San Pedro de Macorís de la senadora Aracelis Villanueva. De igual modo, sancionaron de manera favorable otorgar un pergamino de reconocimiento al boxeador Junio Alcántara Reyes por haber conquistado la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos en París 2024, iniciativa del senador Rafael Barón Duluc. Más adelante, también fue aprobado el proyecto de ley que solicita al presidente Luis Sabinader instruir a la Comisión de Desarrollo Provincial la construcción y equipamiento de una funeraria en la ciudad de Ato Mayor del Rey, iniciativa del senador Cristóbal Venerado Castillo. Mientras que en un trato similar le fue dado a la que propone entregar un pergamino de reconocimiento al boxeador Cristian Javier Pinales por haber participado en los Juegos Olímpicos de París 2024, obteniendo una medalla de bronce en la categoría de 80 kilogramos presentada por el senador Eduard Espíritu Santo. Y en un acto de solidaridad, el pleno del senatorial guardó un minuto de silencio a la memoria del cantante Rafi Matías y del comunicador Randy Reyes, oriundos de La Vega, ambos presentados por el senador Ramón Rogelio Genao. En otro orden nos vamos hasta el despacho del presidente del Senado donde fue recibido el proyecto de modernización del Código Laboral de Trabajo de la República Dominicana, entregado por el ministro de Trabajo en representación del Poder Ejecutivo. Veamos los detalles. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, recibió en su despacho la propuesta de modernización al Código Laboral en la persona del ministro de Trabajo, licenciado Luis Miguel de Camp, quien estuvo acompañado por el director jurídico y el asesor en materia laboral del ministerio. Sobre esta iniciativa, el ministro resaltó algunas de las bondades de la pieza legislativa que procura ampliar los derechos de los colaboradores y mejorar la relación con los empleadores. Con esta presentación de la modernización del Código de Trabajo de la República Dominicana se da por concluido un proceso de diálogo que se ha desarrollado desde febrero del 2022 hasta la fecha. Más de 100 sesiones de trabajo tripartito. El proyecto que el gobierno deposita hoy no es el proyecto del gobierno dominicano, es el proyecto del país, porque ha sido construido junto a trabajadores y junto a empleadores. Los consensos arribados se encuentran contenidos en este proyecto. Todos aquellos elementos que no han sido consensuados no son parte de este proyecto. Recuerden que hace algunas semanas en el Palacio Nacional se habló de algunos detalles que contienen esta construcción de mejora de nuestro código. Y se estableció ese principio de que lo que se debe presentar es aquello que se haya consensuado. Ciertamente, la responsabilidad política que el gobierno de la República Dominicana, encabezado por el presidente Luis Binadera, ha estado demostrando, es este un episodio más de dicha responsabilidad. En donde luego de más de 30 años de un código de trabajo con sus luces, también es hora de modernizarlo. Tenemos que avanzar con los consensos que el tripartismo se ha dado, tenemos que modernizar y beneficiar al país con estas mejoras. Siempre habrá posibles mejoras futuras, pero aprobemos las mejoras arribadas y sobre estas démosle al país el disfrute de las mismas y construcción de otras nuevas que el futuro pueda traer. Este proyecto mejora las condiciones de productividad. Este proyecto aumenta ciertos derechos de trabajadores. Este proyecto reduce o elimina la conflictividad judicial entre trabajadores y empleadores sin quitarle ningún derecho a ninguno de los actores. Y este proyecto también fortalece las capacidades del Estado para poder hacer cumplir las normas, para poder lograr que más dominicanos ocupen las vacantes y las posiciones de trabajo. Este es un proyecto, repito, que el tripartismo de la República Dominicana ha construido juntos y que la responsabilidad política que corresponde al presidente de la República, al poder ejecutivo, es justamente de entregarlo al primer poder del Estado, que es el poder legislativo. Mientras que de su lado el presidente del Senado, al recibir dicha propuesta, se comprometió a darle el tratamiento adecuado de manera que pueda ser introducida en la próxima sesión y remitida a la comisión correspondiente para viabilizar su estudio y conocimiento a la mayor brevedad posible. Hemos recibido al señor ministro de Trabajo, quien viene a hacer la entrega del proyecto de ley de modificación al código laboral. Los estamos recibiendo con el objetivo de inmediato, la brevedad posible, nosotros conformar una comisión especial para que estudie el proyecto. Y de ahí, entonces nosotros, ver de qué manera le podemos dar al país el mejor código laboral posible. Les agradecemos infinitamente al ministro de que haya venido a hacer la entrega del mismo y como ustedes comprenderán, pues nosotros le daremos el tratamiento que le damos a todos los proyectos que llegan y le adelantamos a la prensa de que para este proyecto, para el estudio del mismo, vamos a crear una comisión especial. En esta ocasión el presidente del Senado se hizo acompañar de los senadores Ginette Bornigal de Jiménez, Dagoberto Rodríguez Adames, Daniel Rivera, Odalis Rafael Rodríguez y Guillermo Lama. El poder legislativo es uno de los poderes fundamentales de nuestra dominicanidad. El Senado de la República Dominicana es el pilar de nuestra democracia. Desde sus inicios ha sido testigo de momentos trascendentales en la historia del país. Hombres y mujeres comprometidos con la continuación del progreso y la justicia de nuestra nación. Con valores arraigados en la libertad, la igualdad y la solidaridad, el Senado de la República Dominicana se prepara para escribir un nuevo capítulo en nuestra historia. En este viaje hacia un mañana más próspero y justo para todos los dominicanos, construyamos un país que nos llene de orgullo y esperanza. Con la presencia de diferentes centros educativos, realizamos esta semana nuestro programa de visitas guiadas. Acompáñennos en este interesante recorrido. Invitados por la Senadora María Mercedes Ortiz, 35 estudiantes y 5 docentes procedentes del Colegio Sagrado Corazón de la Provincia Hermanas Mirabal, participaron de un recorrido donde conocieron los espacios en que se practican las actividades legislativas de esta Cámara Alta. Además, fueron parte de un conversatorio relativo al conocimiento de nuestra Constitución, de las funciones senatoriales y de los símbolos patrios. Otros visitantes fueron una delegación de 100 niñas y 15 adultos de la Fundación Princesas del Siglo XXI, a propósito de conmemorarse el pasado 11 de octubre, el Día Internacional de las Niñas, las cuales recibieron el trato acostumbrado en cada visita guiada que coordina la Dirección de Representación y la Unidad de Participación Ciudadana y Política. Hoy, nosotros nos sentimos honrados en tenerla a cada uno de ustedes aquí en el Senado de la República, esperando que lleven un gran aprendizaje de lo que es el Congreso Nacional y el trabajo que nosotros hacemos aquí. Nosotros, como congresistas, somos representantes de las diferentes provincias a las que ustedes pertenecen. Les queremos agradecer infinitamente a la Fundación Princesa del Siglo XXI, una fundación que ha venido precisamente a impulsar lo que es la niñez. Y ustedes, que son niñas, hoy, mañana, serán adultas. Mañana tendrán la responsabilidad de guiar los destinos de nuestro país. Mañana, ustedes van a ser las responsables de que nuestro país siga fortaleciendo nuestro sistema democrático, que sigamos viviendo de una forma pacífica, de una convivencia, respetando el Estado libre, democrático y de derecho que tiene la República Dominicana. Nosotros tenemos tres funciones fundamentales que la deje legislar, representar y fiscalizar. La República Dominicana y en toda nación tiene normas establecidas que cumplir. Nosotros, los congresistas, que pertenecemos al primer poder del Estado, somos los responsables de establecer las normas de convivencia pacífica mediante a lo que establece la Constitución desde que nacimos como República Dominicana en el año 1844 y que ha venido sufriendo, ha venido pasando por varias modificaciones, que específicamente en este momento nosotros estamos abocados a modificar la Constitución de la República que ya lo estamos llevando a cabo y lo estamos haciendo. Pero, no solo la Constitución de la República, de ella se derivan todas las leyes que establecen las normas para nosotros poder vivir en un Estado, como le decíamos, como establece nuestra Constitución, el Estado libre, democrático y de derecho, donde los derechos de cada ser humano, de cada persona, deben ser respetados. Esas normas que nosotros tenemos la responsabilidad de elaborar para que se cumpla dentro de toda la ciudadanía, ese es nuestro trabajo desde el Congreso Nacional. Pero, de igual modo, ustedes dirían y se preguntarían, como niñas, está bien, las normas las establece el Congreso. Entonces, tenemos otro poder del Estado, nosotros somos el primer poder, como poder legislativo establecemos las normas por las que debemos elegirnos todos los ciudadanos y ciudadanas. Esas normas tiene que ejecutarlas el Poder Ejecutivo. ¿Hay quien ejecuta? Ahora bien, el Poder Ejecutivo no ejecuta las normas establecidas en la Constitución y las leyes a conveniencia de ellos, porque tenemos otro poder del Estado, que es el Poder Judicial, que se encarga de darle seguimiento a que esas normas se establezcan de la forma que lo dicen las leyes, de la forma que establecen las normas. Ahora bien, nosotros como congresistas, también tenemos el compromiso de hacer cumplir esas normas y por eso una de nuestras funciones es la de fiscalizar. Cuando a uno de ustedes, a un maestro, le llama la atención porque hizo algo incorrecto, le están fiscalizando y muchas veces lo llevan a la dirección y le toman los correctivos del lugar. De igual modo, así se maneja el país, por eso nosotros queremos que ustedes tengan una idea fundamental de cuál es el papel, cuál es el funcionamiento del Congreso Nacional. Quizás, ustedes dirán, pero a muy temprana edad, nosotros, lo que nos están explicando, quizás, muchos lo entenderán, otros, quizás, tal vez, no, pero nosotros debemos ir desde muy temprano estableciéndole y llevándole ese mensaje a ustedes. ¿Para qué? Para que ustedes tengan el suficiente valor y el suficiente conocimiento de cuáles son sus derechos y sus deberes. Porque como ciudadanos tenemos derecho que exigir, pero también tenemos deberes que cumplir. Por lo que nosotros, hoy, nos sentimos altamente agradecidos, nos sentimos engalanados con todas ustedes aquí, con todas las niñas, los niños que han venido a acompañarle. En el día de hoy, para el Senado de la República, es un día de fiesta. Estamos recibiendo niñas de diferentes provincias del país. Eso a nosotros nos llena de orgullo. Y para que la Fundación se siga motivando, y que para el próximo año, y no necesariamente tener que esperar la fecha del 11 de noviembre, sino que pudiéramos, cada cierto tiempo, ir trayendo esas niñas al Congreso Nacional, aunque nosotros tenemos visita guiada constantemente. Pero bueno, que como Fundación se busque la manera para que venga representación de diferentes provincias, para que conozcan al Congreso por dentro, conozcan lo que nosotros hacemos, y que de igual modo, se lleven la experiencia de cuál es el trabajo de nosotros aquí. Pero además, lo que más nos interesa sobremanera es que ustedes, a muy temprana edad, nos gustaría que estudien la Constitución, que estudien y se concentren en ella, para que tengan plena conciencia y no se dejen quitar bajo ninguna circunstancia lo que son sus derechos de nadie. De igual modo, que con responsabilidad ustedes también cumplan con sus deberes, que eso es lo que nos garantiza a todos los dominicanos y dominicanas seguir viviendo en un ambiente de paz, de tranquilidad, en un ambiente donde nosotros, hoy como nación, somos ejemplo del área de la convivencia pacífica, del avance y del robustecimiento de nuestra democracia. Nosotros tenemos que apostar a cada día tener a un país mucho más democrático, mucho más avanzado, mucho más desarrollado, y por eso ustedes son pieza clave, ustedes son la parte más importante, porque nosotros tenemos el compromiso de dejarle, entregarle un país mucho más organizado, mucho más ordenado, mucho más democrático. Y tengan algo presente. Lo que nosotros estamos haciendo hoy, la responsabilidad que tenemos hoy frente al país, no la hemos heredado de nuestros padres ni de nuestros abuelos, se los estamos tomando prestado a ustedes, a futuras generaciones. Muchas gracias y que el Señor les bendiga a todos. Excelente, vamos a darle un fuerte aplauso, emotiva, palabras del honorable presidente del Senado. Vamos ahora. Así también recibieron la agradable visita de 30 estudiantes de los niveles cuarto, quinto y sexto de secundaria, procedentes del Centro de la Excelencia Profesor Luis Encarnación Nolasco, del Distrito Nacional, quienes realizaron un recorrido por las instalaciones de esta Cámara Alta al tiempo que conocieron el ideario de Juan Pablo Duarte mediante la actuación de nuestro actor Luis de los Santos, además de la acostumbrada charla que describe las actividades que se realizan a diario en este órgano legislativo. Continuando con las actividades de sensibilización, en este mes de octubre se llevó a cabo una charla sobre diversidad coordinada por la Dirección de Recursos Humanos con la colaboración del Ministerio de Trabajo. Veamos. Con el objetivo de sensibilizar a los actores sociales para reducir prejuicios y barreras que imperan en la sociedad actual, colaboradores y colaboradoras del Senado de la República participaron de una charla sobre diversidad, cuyas palabras de introducción estuvo a cargo de la licenciada Sonja Uribe, directora de Recursos Humanos. Esta charla sobre inclusión fue impartida por María Cruz Méndez, coordinadora de la Dirección de Igualdad de Oportunidades y No Discriminación del Ministerio de Trabajo, quien enfatizó que la inclusión laboral es una práctica positiva para la eliminación de barreras. Este evento se enmarca como parte de las actividades programadas para el mes de octubre, donde se promueve la diversidad como parte de las políticas de participación e inclusión que se llevan a cabo en el Senado de la República. Este evento se enmarca como parte de las actividades programadas para el mes de octubre, donde se promueve la diversidad como parte de las políticas de participación e inclusión que se llevan a cabo en el Senado de la República. De esta manera llegamos al final esperando que el contenido brindado haya sido de su disfrute e interés. No podemos sin antes decirle adiós sin extenderle como siempre la invitación para que nos honre con su sintonía todos los sábados por Teleuniverso Canal 29 a las 3.30 de la tarde y para esos mañaneros los domingos a las 7.30 de la mañana por CER TV Canal 4. Además, puede usted ver este y anteriores programas en nuestra plataforma de YouTube. De esta manera oficialmente le decimos adiós, esperando que tenga buen resto del día y esperándolo también en una próxima entrega. Yo soy Jennifer Ruiz. Será hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!